El gerente de la Selección Nacional, Gerardo Ramos, anuncia el viaje del Cuerpo Técnico de la Bicolor para visitar a los legionarios. Como parte de la preparación de nuestra Selección para el Mundial de Brasil 2014, el Cuerpo Técnico realizará en este mes una serie de viajes a las diferentes ligas donde militan nuestros legionarios. Hay un viaje del doctor Raúl Pérez a Houston y a San José a hacer una evaluación física y médica a Oscar Bonilla García y a Víctor Bernández, que es parte de la rutina. Hay otro viaje del profesor Escalese a Guatemala, en el cual va a trabajar de cerca un par de días con José Mendoza, que es parte de los porteros que han trabajado en el proceso y que tienen opción de estar en el llamado. Parte el profesor Suárez el día 7 y 8 va a estar en Brasil supervisando de nuevo el campo base. Y el día 11 se tiene supuesto que el profesor Suárez viaje junto con el profesor Gutiérrez a Europa para hacer la evaluación normal que han hecho estos tres años. y posteriormente, bueno, o antes, el día 10, el profesor Falero y mi persona, pues iríamos a Estados Unidos para hablar con la gente de la MLS y el tema específico es ver cómo están los jugadores en la parte futbolística y concretar en la parte administrativa la presencia de estos desde el inicio de la concentración, que será a partir del 12 de mayo. La idea del Cuerpo Técnico con estos viajes es... Hay distintos objetivos, hay objetivos administrativos, hay objetivos empresariales, muchas situaciones. En este caso los técnicos basan su viaje en el contacto cercano con el jugador, ver cómo está el funcionamiento de ellos en la parte deportiva, en la parte física y establecer también los parámetros para lo que van a ser las concentraciones o lo que va a requerir que el jugador se vaya preparando para lo que va a ser la Copa del Mundo. Son cosas que maneja el profesor Suárez, no todas, no todas, pues yo tengo un conocimiento amplio, él sabe cómo maneja el grupo, que por cierto lo ha manejado muy bien.